Bienvenido a un video más, el día de hoy voy a estar trabajando con un auto color blanco perla voy a estar haciendo un video de como yo difumino y aplico el color blanco perla uno de los colores un poquito más complicados de igualar complicados de lo que es su aplicación a la hora de igualar colores así que voy a estar trabajando con un Honda Civic 2019 un auto prácticamente nuevo, aquí viene 8000 millas corridas el carro ha visto un cambio de aceite y cuidado voy a estar trabajando con el bomber delantero reparando toda esta zona de aquí que era donde fue que recibió el golpe y voy a estar haciendo un difuminado con el guardador, tapalodo, fender, aleta no sé que más como lo conozcan en tu país pero aquí nosotros decimos tapalodo o guardalodo así que si se me escapa la palabra pues así que le llamamos nosotros aquí realmente en inglés se llama fender pero eso me nombro mucho de las cosas en inglés porque no hay tantos nombres en inglés para la misma pieza así que voy rapidito al grano porque no quiero que se me haga el video muy largo y quiero hacerlo todo en un solo video bien cuando hablamos de colores tricapas o colores de tres etapas como se diría en español, como es triste, como se lo diría en inglés son colores que se componen de tres etapas de pintado por eso se llaman colores tristes o tres etapas óptricas el color de las copelas siempre componen de lo que es la verla solita y lo que es la base blanca solida o el inversor que se veía en el credo esta sería la base que la he mezclado por eso se ve así esta sería nuestra base de fondo que es una base de color blanca, sólida, natural y esta es la primera etapa, esta es la etapa 1 que es la etapa 2 que voy haciendo lo que es la pérdida solida y como pueden ver tienen el efecto del largo y la función la función de estos dos colores es lo que crea el color blanco por eso es un color de tres etapas y la tercera etapa obviamente sería el clima a eso nos referimos cuando hablamos de colores de tres etapas los colores de triste y por eso son un poquito más difíciles de igualar voy a mostrarles un poquito lo que voy a hacer con el auto un poquito de rápido bien como les hablé este es el orden delantero del auto recibe un impacto en esta zona ya la reparé yo la tengo en primer está lista para hacer lo que es la aplicación de pintura en este lado y vamos a hacer un lituminado básicamente en esta zona y de ahí en adelante como se me diga lo que es la pintura por el final del auto ¿por qué tengo todas estas piezas empapeladas? vamos a estar completamente desarmadas no hay nada voy a ir cubriendo esta zona ¿por qué? porque estamos perdiendo un montón de partes plásticas aquí lleva una parrilla un gris gigantesco con un montón de pequeñas piezas plásticas de color natural cromo, negro igual, de igual forma aquí de igual forma en el medio ¿y qué pasa? recuerdo de esa no completo pero es bien difícil lijar estas partes aquí alternas porque son no son partes rectas así son partes que tienen un montón de pulpas de huecos de ranuras de porque todas estas piezas cliquean o sea, encajan con el pomper y realmente no vale la pena pasar tanto trabajo ligando que voy a dar esa zona innecesariamente porque esta parte de pomper no se ve en la otra parte encima solo por eso las cubro para no tener que pasar el trabajo de guía adicional como se me que es trabajando en un auto que es relativamente nuevo en su pintura en excelentes condiciones no hay por qué pintar de más cuando no lo necesito simplemente voy a estar aplicando color en esta zona porque tuve que prepararlo ¿por qué voy a hacer un impuñado en esta párbola? sí, ¿por qué? porque voy a estar aplicando color en toda esta zona y esta es la zona donde quedaría una pieza al lado de la otra si yo hago este color al corte aquí simplemente pinto el pomper y lo vuelvo y lo instalo en la pieza voy a tener una diferencia de colores dentro de lo que es el pomper y el guardador por lo que la comparidad que tiene este color si este carro no se ha sido negro blanco blanco natural o blanco que tenga azul cualquier color realmente este trabajo se podría hacer el corte y hubiera habido ningún tipo de problema en cuestión de no hacerle el color hubiera habido dificultarle para difuminar un poquito el color pero en colores blanco perla no voy a riescar a hacerlo el corte no puede quedar diferencia así que creo que yo pasarle un poquito más de trabajo y difuminar el tapalogo para yo asegurarme de que no se ¿qué voy a estar haciendo aquí? simplemente voy a estar aplicando una pequeña zona de color lejos del bonete ya que el bonete obviamente no va a llevar pintura me termina a mantener a esta distancia y hacer un corte acá si me paso hasta acá y aplico color cerca del bonete obviamente voy a crear entonces la diferencia de aquí y aquí o puedo llegar a tener diferencias si me prepaso y voy a tratar de mantenerme con más lo más lejos posible del bonete y hacer un pequeño discriminador para que el color cuando vaya del bumper haya una transición al color que yo aplique y de vuelta al color original del alto haya una transición no se note un antes y un después si pasamos si pasamos al corte estamos literalmente haciendo un antes y un después por eso voy a estar haciendo los puestos discriminados como un un spender aquí cometí un pequeño error en el filo en el filo como ven lo pelé un poquito cuando lo estuve lijando a pesar de lo que lo que utilizo para evitar esto viva con su asiento y luego viva a mi pero ahí me llevo un poquito el filo solo tendré que aplicar un poquito de color aquí para tapar este este scratch que siempre me trae como no estaba ahí lo menciono porque si acaso en el video me ven aplicando un poquito de color aquí con la cámara leno no se nota pero si lo sacamos se ve ahí perfectamente estos colores esta pintura hay que tratarla con mucho cuidado mucho cariño porque se pega de mirarla de los años premiumv.com ¡Suscríbete al canal! 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 forma acá igual forma acá como ven traté de mantenerme lo más lejos posible en overspray del bonete para no cambiar el color acá sobre aquí abajo pues voy a dar una pasada más o menos como hasta aquí y donde aplique color acá por el rayón que se les mencioné anteriormente para qué estoy haciendo lo de las tarjetas porque en el color blanco perla de acuerdo a las manos de perla que apliquemos nos va a variar el tono nos va a oscurecer nos va a esclarecer en la tarjeta de arriba voy a aplicar una mano en la tarjeta de abajo voy a aplicar dos manos y luego una mano de control a las dos así que a partir de aquí hago la comparación con el auto y de acuerdo a la fórmula que más se me asemeje pues esa es la que aplico si me quedo en una mano pues una más y si no es por el doma ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya finalice el proceso, ya están las dos manos completas, pueden ver ahí el difuminado en la punta, color muy, muy, muy bonito, déjame apagar la luz, bien, ahora sí, bien, color bastante limpio, voy a mostrar un poquito más de cerca, ahí está, color muy, muy bonito como ven la transición, ahí está la transición, como pueden ver, no se nota, seguimos hasta el final, ahí está, el final, ahí está, como pueden ver acá arriba, el truco del difuminado es, o el truco no, la térmica, bien aquí, color, va a ir disminuyendo, disminuyendo, aquí todavía hay, y todavía hay, hasta que desaparece, no puede haber un antes y un después, tiene que haber una transición suave, lenta, hasta que se pierda, y ahí tenemos el difuminado, de igual forma acá, en el bumper, aquí estuvimos trabajando toda esta zona, desiduminado, si se fijan bien en los tapes, hasta acá, y básicamente aquí hacemos lo que es la pérdida del color, y les voy a comentar lo que les hablé del clear, voy a ver si consigo el clear que les hablé, se los muestro ahora, bien, ahí está lo que les muestro de la diferencia de colores en cuanto a los clear, este es el clear que yo utilicé, es un MS de la misma marca que este, la misma marca que este, vean el color de este clear, ven que no es 100% clear, es amarillo, a diferencia del clear que utilicé hoy, que es bastante transparente, no voy a decir que clear es, ni nada por el estilo, porque realmente no es que quiero hablar mal del producto, este clear es buenísimo, es excelente, pero no se puede utilizar con colores blancos, o colores claros, porque nos cambia el color, es un clear HS, tiene buen precio, es purísimo, de lijar, solo un clear bueno, pero yo no lo compro, ¿por qué? porque si lo voy a utilizar con color blanco, el clear no es blanco, y ese amarillo nos cambia el color, mira la diferencia, y no está catalizado, cuando el seca, que cataliza, si bien, pero yo le echo el secante aquí, y lo dejo hasta el siguiente día, cuando cataliza se pone peor, se pone más amarillo todavía, y no es que el clear sea viejo, ni nada, el clear es así, el pote está viejísimo, porque llevo años con él, venga como está, hasta podría la tapar, lo guardé, no sé para qué, porque entiendo que nunca lo voy a usar, aprovecho ahora y lo boto, pero ahí está la diferencia, por eso la primera mano no la llevo hasta la siguiente pieza, dejo un pequeño espacio, para que si cambia el color del clear, haya una transición, y bien gente, eso fue todo por el video de hoy, espero que el video les resulte de gran ayuda, para los que vayan a pinchar el color blanco perla por primera vez, es un color que siempre nos mete en el miedo de que es mega difícil, no es un color mega difícil, es un color que hay que tratarlo con las técnicas adecuadas, para que nos quede igual, lo difícil es igualarlo, no aplicarlo, aplicarlo es súper fácil, y nada, si les gustó el video, pues compártelo para que más personas tengan la oportunidad de verlo y de utilizarlo como guía y como referencia para hacer sus propios trabajos y aplicar sus propias técnicas y sus propias manías, costumbres, etc., no tienen que hacer exactamente igual que yo, así lo hago yo, porque es de la manera que he aprendido con el pasar de los años, pero no significa que sea la única, ¿vale?, no significa que sea la última, y nada, voy a hacer un video de como yo pulo un auto cuando lo pinto, o sea, los procesos de pulido que utilizo cuando trabajo con autos nuevos, como este, que es el ejemplo perfecto para demostrarlo, un auto 2019, con 8000 millas, está nuevo, voy a hacer un video aparte de como yo, que procesos de lijado utilizo yo para replicar la terminación de fábrica del clear, o sea, replicar lo que le llaman el factory on steel del auto, para que no parezca que esta pieza se repintó, que el bomber se repintó, sino que quede todo con la misma textura de pintura, todo el auto. En los colores blancos es difícil de notarlo, pero como quiera a mí me gusta hacerlo, así que, si te interesa ver el video y ver el resultado final del auto, pues te invito a que veas el video del pulido, que lo voy a estar subiendo los siguientes días, así que, muchas gracias por el apoyo, gracias a los que se han suscrito al canal, y será hasta la próxima.